Tocaron en corto, el Seba Rodríguez, jugó ahora para el Vasco y Regaray, hay que no se entrever el Vasco, tuvo que jugar atrás forzado y se entreveró Peñarol y se viene la contra de Cerro y son tres contra uno, se viene una buena a Costa, tiene campo, ahí viene a Costa, se mete en el área a Costa, enganchó notable a Costa, que mal le pegó, el rebote está... Gol, Nandine, gol, gol, gol de Cerro, gol del villero a Dilan Nandine, Peñarol, ¿Qué hizo Peñarol? ¿Qué hizo el Vasco? No se puede entreverar a Regaray, se entreveró y perdió la pelota y fue un tres contra uno, Nahuel a Costa la hizo, brutal, brutal, corrió toda la cancha, se metió en el área, enganchó espectacular, no definió bien, pero el rebote lo dejó servido a Nandine, que aprovechó a agarrar la contrapierna de Amores y coloca el primero, Cerro uno, Peñarol cero. Notable Nahuel a Costa en la contra, ¿no? Salió a velocidad, miró, enganchó, quiso rematar él, le salió mal y el rebote quedó servidito para Nandine con el arco prácticamente vacío de fines, sorpresa en el centenario. Insólito lo de Peñarol, tiro libre a favor, todo el equipo volcado al ataque, la juegan en cortos, entreverá el Vasco, rechaza mal Sarabia, nace la contra, gran enganche de Nahuel a Costa para sacarse de arriba Sebastián Rodríguez, y luego Nandine encuentra el rebote, la manda a guardar, nada que hacer para de Amores, sorpresa en el centenario, el partido era parejo, pero ahora lo van a hacer. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por El Espectador. Pronto, listo ya. Canta y canta la gente, la Amsterdam canta en la Olímpica, buscan alentar, transmitir de afuera hacia adentro para Peñarol, que cae uno cero frente a Cerro. Tiro libre que ejecuta el cabecita, Rodríguez entra en segundo palo, falló Deni y gol. Gol, Abel, gol, gol, gol de Peñarol, gol de quien va a ser, de Abel Hernández y como de cabeza, centro bien tirado, potente, el segundo palo de cabecita, dudó Darío. No salió bien Deni, ganó por arriba Abel Hernández y prácticamente con arco vacío, conectó de cabeza y la manda al fondo de las redes. Gol de Peñarol que lo empata en el amanecer del segundo tiempo, Cerro 1, Peñarol 1, Abel Hernández y gol. Y no ha encontrado la fórmula Peñarol y llegó con la pelota quieta, fue bien pasado el centro, Darío Deni creo que quedó mirando el sol, para mí quedó encandilado, calculó horrible. Y Abel Hernández prácticamente con el arco vacío, la manda de pique al fondo de las piolas. Y una de las facetas en las cuales podía sacar ventaja Peñarol era por pelota quieta, Cerro comete faltas tontas en este caso, allí en tres cuartos para que el cabecita, Rodríguez ponga un centro pasado. Calcula muy mal Deni, el viento seguramente lo afectó, también el sol quedó a mitad de camino y el arco libre para Abel Hernández que por el segundo palo conecta de cabeza para poner el empate en el centenario. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.